Agentes de la Policía Nacional han detenido a siete personas, cinco en Algeciras y dos en Barcelona, pertenecientes a una organización de narcotraficantes. Los arrestados disponían además de un entramado empresarial para ocultar los beneficios obtenidos con sus actividades ilícitas y lo hacían minando criptomonedas, es decir, validando y procesando las transacciones a través de las monedas virtuales. La investigación comenzó a principios del pasado mes de enero tras detectar una vivienda unifamiliar ubicada en una zona residencial de Algeciras, utilizada como laboratorio para el cultivo de marihuana. Una vez se supo que los investigados tenían la cosecha de plantas de cannabis lista para ser recogida y su distribución, se realizaron cinco registros en los que se desmantelaron tres laboratorios para el cultivo y elaboración de cannabis, donde se intervinieron alrededor de mil plantas, así como una instalación ubicada en una nave industrial de Barcelona en la que se estaba preparando un cultivo de otras 2.000 plantas más. Además, intervinieron 2.000 euros en efectivo y material informático por valor de 115.000 euros para recoger las inversiones en criptomonedas. Fueron embargados 10 vehículos y bloqueadas 60 cuentas bancarias y 9 propiedades. En esta operación los investigadores han destapado un novedoso sistema para la fabricación de criptomonedas con las que los narcotraficantes ocultaban los beneficios obtenidos con el tráfico de drogas. Algunos de los miembros de la organización contaban con conocimientos muy avanzados en contabilidad financiera e informática.